Buenos días chicos, hablemos ahora acerca del teorema de Stewart, pero ¿qué cosa es el teorema de Stewart? El teorema de Stewart es un teorema básico que nosotros comprendemos para el cálculo de la seriana en un triángulo. Una seriana recuerda que es una longitud que es la medida de un segmento que une uno de los vértices de un triángulo con un punto cualquiera del lado opuesto a dicho vértice. ¿Este punto tiene algo especial? No, puede ser cualquier punto, puede ser más para acá, más para acá, en cualquier lado. El detalle es que esto de aquí hasta acá, o sea BF, es la seriana. ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces iremos, el triángulo es ABC y BF, voy a colocarte por acá abajito, miremos entonces que BF es la seriana. Ahora, el caso de la seriana puede ser una seriana interior, si la seriana está tomada como punto de referencia a uno de los puntos del lado opuesto a dicho vértice, ¿no? O sea, está dentro, mejor dicho, de la región triangular. Pero si el punto tomado como referencia es una proyección del lado opuesto, o sea, la seriana está fuera de la región del triángulo, se le llamaría seriana exterior. Y cada uno de ellos tiene su forma de calcular. Según el teorema Esteban, por ejemplo, ¿no? Uno de los lados al cuadrado, multiplicado por este lado que es opuesto determinado por la seriana, o sea, al cuadrado por M es igual a C al cuadrado por M. Y eso va a ser igual al cuadrado de la seriana multiplicado por la longitud de la base, ¿no? O lado opuesto al vértice. Más la base multiplicada por el producto de los dos efectos determinados al trazar la seriana. Muy bien, entonces, nosotros lo que haremos en primer lugar es proceder a la demostración de este teorema conocido como el teorema de Estío. Entonces, comenzamos haciendo esto acá inmediatamente, que esta vez me encuentre superar chico y también facilísimo, por si acaso. Muy bien. Profe, ¿cómo hará usted este tipo de casos? Muy fácil y sencillo, como te había dicho mi estimado camarada. Lo que vamos a hacer acá simplemente para poder demostrar este teorema. Bueno, se me ocurre mejor hacerlo acá mismo en el gráfico, porque acá me va a robar un poquito de espacio. Claro. Ojo de reality porque lo hacemos acá, ¿no? Ya, si me robo espacio, entonces tenemos que hacerlo ahí en ese punto. A ver, a ver, a ver, entonces, vamos a hacerlo así, ¿ya? Más o menos, en esto consta el triángulo ABC y sería así, ABC. ¿Está bien? La demostración de esto, ¿verdad? Perfecto. Hemos trazado a la sirena, tal y como lo podemos observar acá, X es el cálculo de esa sirena, por lo cual esto vale M y esto vale M. Bueno, este es A y este es B. Y toda esta acá vendría a ser la base. Perfecto. La base B, ¿no? Este es la sirena BF. Mira, lo que vamos a hacer acá es trazar una altura. Perfecto. Perfecto. Profe, ¿por qué usted traza la altura? ¿Qué es lo que le está pasando a usted? Mira, ¿no? Mira, lo que estoy haciendo es trazando la altura. ¿Sabes por qué? Porque acá yo voy a determinar un segmento. Por ejemplo, yo trazo la altura VH y determino el segmento HF el cual acá le pondría, ¿sabes qué cosa le voy a poner, caballero? Le voy a poner yo una cierta longitud, ¿no? Ponme, por ejemplo, ¿cuál, profe? Ah, ya, la longitud L, por ejemplo. Voy a poner L a esa parte. Bueno, por acá hay un pequeño estalle, un lapsus. Si este es el vértice ese, a este se lo pone C. Ahora sí, continuamos. ¿Está bien la longitud L? Y voy a ver el famosísimo teorema de Euclides. De Euclides. Claro. Para proceder con la demostración de dicho teorema de Stigwell. Teorema de Euclides. Primero, A en el triángulo ABF. ¿Estamos de acuerdo con E? Entonces, iremos para el triángulo ABF. Entonces, de inmediato, el teorema de Euclides. Perfecto. Entonces, comenzando por acá, más o menos, te digo, en el triángulo ABF, teorema de Euclides. Muy bien. Jorge, ¿cómo sería A? Bueno, según el teorema de Euclides, se cumple que esto data al cuadrado, o sea, C al cuadrado, es igual a, ¿quién? A ver, hay que ir igual a esto acá, si te acuerdas. A, a X al cuadrado más M al cuadrado. Perfecto. Bueno, esto data es igual a X al cuadrado más M al cuadrado. Muy bien. Menos, menos, dos veces el producto de N que vendría a ser este lado, por su proyección que es L. Perfecto. Teorema de Euclides aplicado, obviamente, a esta data. Perfecto. Ahora, vamos a hacer lo mismo en el teorema de Euclides, pero ahora en el otro triángulo, en el triángulo BFC. Ahí le digo, profe, este triángulo BFC, usted aplicaría el teorema de Euclides. Perfecto. Voy a aplicar, entonces, dicho teorema de Euclides para este triángulo, en el cual, obviamente, el ángulo opuesto sería este acá, a este, ¿no? O sea, A al cuadrado es igual a, ¿quién, profe? Es igual a X al cuadrado más N al cuadrado. Ahí, X al cuadrado más N al cuadrado. Más, ahora en este caso es más por C plazo, dos veces, ¿quién, profe? A al cuadrado más N al cuadrado. Más, dos veces, la base por su proyección. O sea, el, claro, teorema de Euclides es un triángulo Oclusángulo, que es el triángulo BFC. en este triángulo aplique el que ve más difícil ahora lo que vamos a hacer es miembro a miembro o con miembro a miembro le voy a multiplicar por algo para que se me vayan estas dos cositas que están acá entonces para que estos dos se me vayan tienen que ser iguales por eso los voy a multiplicar por N acá para que sea dos veces M, L, N y acá los voy a multiplicar por N para que sea dos veces N, L, N o sea es lo mismo y a la hora de sumar se me vaya y se me va, se me va y se me va muy bien, entonces y lo otro va a proceder a sumar entonces claro que sí, a sumar a sumar muy bien, entonces diremos C, bueno, pero es C al cuadrado por N C al cuadrado por N más A al cuadrado por N porque así se está multiplicando será igual entonces a X al cuadrado por N X al cuadrado por N más X al cuadrado por N X al cuadrado por N más M al cuadrado por N M al cuadrado por N y más N al cuadrado por N N al cuadrado por N pero también esto más esto pero como son igualitas se te van rectitas son inquietitos ya vamos un poquito ya te parece que si el a lo pongo antes del c y le pongo yo a al cuadrado por m más c al cuadrado por m igual y acá yo lo voy a factorizar x al cuadrado sería entonces x al cuadrado por m más m ¿no? adentro que había claro que sí profe más y acá yo voy a factorizar m por m m por m lo voy a factorizar al factorizar m por m me va a quedar un m nada más nada más más y al factorizar m por m también me quedará un m nada más muy bien profe pero esto de acá y esto de acá es m más m o sea b ah ya perfecto o sea yo quiero decir entonces que al cuadrado por m más c al cuadrado por m es igual a x al cuadrado ¿por qué profe? por la base b más la base b por la longitud de los segmentos y eso caballero mira lo que estás observando es lo mismo que está acá o sea ya podemos decirlo ¿ya te lo puedo decir o no te lo puedo decir? sí te lo puedo decir lo que queríamos demostrar así de fácil y sencillo se demostró esta parte ¿cómo se demostró el trofe? dos euclidazos nada más dos euclidazos de arranque y se dio todo entonces ahora nos toca demostrar el segundo teorema el teorema de la seriana exterior obviamente el teorema de euclidazos no perdón estíguas vamos a proceder entonces a la demostración de este segundo teorema de euclidazos de estíguas perdón a ver a ver pero en este caso por ejemplo tal y como estamos observando pf es una seriana exterior o sea está fuera de la región triangular abc bueno entonces profe ¿cómo valoraría en este caso la seriana exterior? podemos hacer un procedimiento similar así como demostramos la seriana interior trazando una altura y relacionando dos veces el teorema de euclidazos podría ser así para demostrar el segundo caso sobre el teorema estíguas pero también podríamos hacerlo a partir de la demostración de la seriana interior sería mucho más sencillo y mucho más fácil y saldría así en un par de pataditas nada más ¿cómo es eso profe? me digas ¿no? mira imaginariamente y no te digo que sea así imaginariamente imagínate tú que la seriana exterior sea una imagen similar a la seriana interior o sea en este caso A que es uno de los lados del triángulo representaría la seriana o sea A se cambia por X y X se cambia por A por un momento nada más y lo mismo acá M cambia por B y B cambia por A por un momentito nada más o sea aplicamos el teorema de la seriana interior pero obviamente a esta figura olvídate de eso aplicarlo a esta figura entonces ¿cómo sería profe? se sabe que por ejemplo este lado al cuadrado por el segmento opuesto más este lado por el segmento opuesto es igual a la seriana elevada al cuadrado por la base más la base por los segmentos determinados o sea lo mismo aplicaríamos acá ¿cómo es eso profe? me dirá ¿no? claro esto de acá elevado al cuadrado por el segmento opuesto o sea sería X al cuadrado por B más C al cuadrado por el segmento opuesto que sería N eso hace igual entonces a aquí profe a a la seriana al cuadrado A multiplicado por la base que para este caso sería M muy bien más el producto de estos tres claro el producto de estos tres va al final estos tres multiplicados te va al final o sea B por M por M y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de orden nada más ¿cómo es eso? a ver acá me quedo con A al cuadrado por M esto acá pasa a restar C al cuadrado por M y esto pasa a restar la otra X al cuadrado por B menos B en M y esto de acá es lo mismo que está acá si lo verificas ¿te cuenta? ¿se o no? entonces iremos lo que queriéramos demostrar recontra sencillísimo nada más o sea aplicando una analogía a otra para poder calcular la seriana exterior ahora recuérdate la seriana exterior tiene una forma muy parecida a la seriana interior la única diferencia es que en la seriana exterior vas a tener que restar mira o sea los valores que van a 100 A para todo eso se van a tener que restar porque es muy similar es muy similar déjame decirte recontra similar entonces así es ¿cómo es eso profe? sería A al cuadrado por M que vendría a ser todo esto o sea la distancia de aquí a este segmento a la seriana C al cuadrado por obviamente el otro segmento la otra distancia igual a X al cuadrado por B que es la base menos el producto de estas tres longitudes ¿ya? así aplicaremos entonces para el que de Má en la seriana exterior por ser caso es fácil y sencillo eso muy bien vamos a resolver algunos ejercicios básicos y obviamente dados con respecto a lo que viene a ser el teorema de Steve Ward ahora veamos en donde sale dice en un triángulo ABC AB vale 8 BC vale 10 y AC vale 12 se traza la seriana BR tal que RC vale 3 y te pide calcular la longitud de BR muy bien vamos a hacer un problema entonces es la longitud de inmediato ahora ¿cómo sería el problema en este caso? bueno primero hacemos nuestro triángulo como para imaginarnos que es lo que nos están pidiendo acá está el triángulo ABC en el cual me dicen que AB vale 8 bueno esta longitud que está viendo acá cual sería 8 entonces ¿no? BC vale 10 ah ya esta longitud que está viendo acá vale 10 perfecto profe y me dicen que AC vale 12 ah ya esta longitud que está viendo acá valdría 12 entonces perfecto se traza la sirena BR vamos a trazar la sirena más o menos BR ¿no? por acá ahí está esta es la sirena BR bueno para no confundernos se sabe que hace esto ¿no? entonces todo eso vale 12 perfecto perfecto bien profesor si R C vale 3 o sea esta partecita que está acá vale 3 calcula la longitud de BR o sea te están viendo la longitud de la sirena a la cual le estamos poniendo X la sirena ¿está bien? muy bien pero como todo esto vale 12 y esto vale 3 es obvio que esto vale bueno ¿por qué profe? porque la suma de 2 te tiene que dar todo eso y ahora esto de acá es un clásico dado para aplicar el teorema de Stewart así de simple y sencillo pero ¿cómo se hace eso? ¿cómo se da ahora? ah ya es el primer lado que es 8 al cuadrado por esto de acá ¿está bien? sería entonces 8 al cuadrado vamos a poner así multiplicado por el segmento opuesto que es 3 más esto al cuadrado que es 10 elevado al cuadrado por el segmento opuesto que es 9 igual obviamente al cuadrado de la sirena multiplicado por la base ¿qué vale cuánto? 12 y más por último el producto de los 3 que están acá o sea 12 por 9 por 3 perfecto así es como plantearemos entonces el teorema de Stewart o también conocido como teorema de la sirena primero comenzaremos 8 al cuadrado es 64 y ese 64 multiplicado por 3 te daría 192 más 10 al cuadrado 100 por 9 900 ¿está bien? estamos de acuerdo a ver no tienes ninguna duda pero no ya perfecto sería 12 veces x al cuadrado más luego iremos ahí 12 por 9 y eso por 3 dándote 324 ahora sumamos estos dos y ese resultado lo vamos a restar como en la cama o sea sería como profe 192 más 900 y a eso le voy a restar 324 claro que sí te sale 768 igual a 12 veces x al cuadrado vas a dividir 768 entre 12 te sale 64 o sea que x al cuadrado es igual a 64 sacales una vez x valdría 8 así de simple fácil y recontra sincir pues salió pero así porrosamente o sea un problema que sale más fácil obviamente profe ¿y cuál sería la RTTA entonces claro que sí la F en alto esta sería la famosísima RPT para ti y para mí también por si acaso así de siempre fue esto dado proceder a la resolución del problema número 2 en el cual nos dicen lo siguiente los datos de un triángulo son AB17 AC13 y BC24 si los puntos M y N dividen al lado de C en tres longitudes iguales calcular ¿quién profe? a la calcular AN al cuadrado menos AN al cuadrado muy bien para poder hacer eso e interpretarlo como están diciendo lo que voy a hacer es aplicar obviamente un gráfico respectivo bueno se trata de la resolución una apertura resolución obviamente número 2 ya está ahí profe vamos a proceder a hacer un poquito para que no haya problema alguno acercar esto perfecto a ver vamos a hacerlo por aquí el gráfico muy bien ahí está este triángulo entonces es el triángulo ADC ¿no? vamos a ponerlo así mejor se me ocurre poner así ADC como quiera ponerlo nunca va a haber problemas tales como los dibujos entonces puedes orientar en cualquier punto la cosa es que sepas interpretar un dibujo ¿sí? ADC vale 17 pero ¿dónde está 17? ADC o sea que esto vale 17 perfecto AC vale 13 ADC valdría 13 para mí y para ti también y ADC vale 4 o sea esta base valdría 24 ya pero hay un pequeño detalle ¿sabes cuál es ese detalle? me dice que si los puntos M y M dividen al lado de ese en tres longitudes iguales o sea que yo voy a trazar dos puntos acá el punto por ejemplo acá M y el punto M ¿no? vamos a poner así M y M que van a dividir al segmento BC en tres longitudes iguales ¿cómo es eso profe? claro si todo esto va a 24 tres longitudes iguales serían 8 8 y 8 caballero fácil y simple ah ya o sea en tres longitudes iguales donde cada uno de eso valdría 8 ya me están pidiendo ayer AM al cuadrado o menos AM al cuadrado obviamente AM vendría a ser esto de acá y AM vendría a ser esto de acá perfecto o sea me están pidiendo esto entonces AM le voy a poner un X ¿te parece? X vendría a ser AM entonces y AM le voy a poner un Y claro un Y sería entonces ya tengo acá X y Y simplemente así como lo puedes observar observar X y Y y lo que te está pidiendo obviamente es AM al cuadrado menos N al cuadrado o sea X al cuadrado menos Y al cuadrado eso es lo que nos pide X al cuadrado menos Y al cuadrado esa sería mi incógnita ya vamos a hacerlo vamos a poder resolver ese problema pero ¿sabes qué cosa? aplicando aplicando el teorema ¿te parece? para poder resolver fácil y sencillamente el teorema de Esteban entonces podría ser por ejemplo como donde profe ahí podríamos relacionar por ejemplo puede ser X con esto esto y 24 ¿sabes no? y luego Y con esto todo esto y 24 por ejemplo ¿no? y más o menos indicar algo alguna relación por el estilo en el cual va a ser fácil nuestro cálculo para este detalle ¿sí? estamos de acuerdo como digo ¿qué te parece? ¿puede ser o no puede ser? ¿puedes decirlo o no puede ser? ¿sí o no? ya vamos a hacer entonces teorema de Esteban ojo teorema de Esteban primero obviamente con el segmento X entonces diremos lo siguiente si con el segmento X no hay ningún problema comenzaremos con 17 sería 7 ojo a cuadrado multiplicado por el segmento opuesto que sería 16 más más 13 a cuadrado por el segmento opuesto que es 8 13 a cuadrado por 8 muy bien y eso será igual a la seriana X al cuadrado multiplicado por su base que vale 24 muy bien más obviamente 24 por esta parte y por esta parte ahí o sea 24 por 16 y por 8 perfecto perfecto ya ahora apliquemos lo mismo que te había explicado hace rato pero ahora hagámoslo con esta parte o sea ahora con el segmento de edificio ahora solamente existe Y nada más para nosotros entonces sería 17 al cuadrado multiplicado por 8 vamos a poner así 17 al cuadrado multiplicado por 8 por 8 más luego iremos 13 al cuadrado multiplicado por 16 vale 13 al cuadrado multiplicado por 16 igual a obviamente llegar al cuadrado por su base o sea llegar al cuadrado ¿por qué? por 24 muy bien más 24 por 8 y por 16 24 por 16 y por 8 muy bien y ahora ¿sabes qué vamos a hacer? yo creo que te va a poner aquí lo que vamos a hacer no sé si te va a poner ¿te intercuitando? vamos a proceder a restar caballo vamos a restar restar ahora sí mira mira al ver que tú restes mira disculpa que me vaya a unir a unir a unir a veces a veces te dicen no 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 te apresures no te apresures pero bueno vamos por esto vamos por esto mira se me va se me va profe ¿por qué? porque son igualitas y se están restando por eso se me va y me quedará ¿cuánto profe? ahí 17 al cuadrado por 16 menos 17 al cuadrado por 8 ahora resta obviamente es 17 al cuadrado por ¿cuánto profe? por 8 ¿no? porque es como una factorización acá me va a salir mira cuando yo reste como esta es la variable imagínate ¿no? una variable 8 menos 16 sería menos 8 por ¿cuánto profe? 13 al cuadrado y eso es igual 24 veces factorizando x al cuadrado menos y al cuadrado y esto es justo lo que me está pidiendo mira si te das cuenta ah ya perfecto profe perfecto mira y para no preguntar más octava 1 octava 1 y octava tritita perfecto ahora sí sigamos por favor por favor profesor sería 17 al cuadrado que te daría 289 menos 13 al cuadrado que es 169 y eso es igual a 3 veces x al cuadrado menos y al cuadrado esto es de acá los 2 ¿te sabe cuánto? creo que sí ¿te lo viste feo o no? creo que sí ¿no? 289 menos 169 ah ya eso es 120 igual a 3 veces x al cuadrado menos y al cuadrado pasa a dividir entonces x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a cuánto profe? 123 40 así de simple al ojo como nomás estuvo listo de acá muy bien recontra facilísimo ok así es entonces como se tienen que resolver los problemitas obviamente aplicando su respectivo teorema adecuado para ello tienes que estudiar bastante hay que pasar bastante por favor claro tienes que aprender esto acá ya tienes que estar grabado en tu cabecita por si enlace muy bien la clave debería ser entonces la B burrito por si enlace esa sería la esa sería